Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez se traigo un repaso semanal y no un repaso semanal, bueno si, se parece que un repaso semanal del acuario plantado y esta vez tenemos algo en suspensión como pueden ver y como les dije en el video de ayer y bueno pues ahorita les voy a decir porque salió y como erradicarla y todo el proceso así que bueno antes de empezar te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba, vamos a empezar y bueno chicos como pueden ver no se ve tan turbia el agua y pues los peces se ven perfectamente no se pero creo que hasta como que resaltan más los peces cuando esta el agua así no se porque pero bueno se ve bien, ahorita no esta tan turbia ya el agua porque hice un cambio de agua de un 80% es lo que se debe de hacer, pero bueno yo la regué porque no tenía que hacer este proceso todavía porque estoy inyectando CO2, ahí como pueden ver entonces todo ese CO2 tengo que esperarme hasta que termine hasta que se termine porque hago casero y pues me tengo que esperar si o si hasta que se termine ese CO2 pero lo que estoy pensando es que bueno les voy a explicar el proceso para quitar el agua verde ahorita a lo mejor ustedes no la están viendo tan verde pero pues si se ve muy verde de hecho esta vean de costado se ve mucho más vean ni se ve nada hasta el fondo apenas se alcanza a ver el ángel negro pero como pueden ver así así está el acuario y pues es bastante fácil de erradicar, solamente yo creo dos o tres días y ya tienes tu acuario normal otra vez he visto varios procesos que hacen, por ejemplo he visto que meten un filtro con un calcetín y lo están enjuagando diario, bueno una vez al día y después de cinco días se erradica el agua pero lo que yo voy a hacer y es muchísimo más sencillo es ahorita hacer el cambio de agua que hice ahorita del 80% ahorita se ve, se ven las plantas y todo pero por ejemplo hace dos días no se veía nada no se veían ni siquiera las plantas de atrás ni nada a mí me gusta como se hace la forma así como de una U en las plantas, se ve bastante bonita bueno ya no nos salgamos de tema es que ya siempre, siempre, siempre me salgo de tema con este con los este, con los videos pero vamos a centrarnos y lo que les estaba diciendo es que antes no se veía nada ahorita se ve por lo menos las plantas y la tapizante y todo porque hice el cambio de agua que les dije del 80% yo creo que hasta aquí quedó de agua más o menos como por aquí entonces lo que hice fue el cambio de agua y una vez haciendo tú el cambio de agua del 80% lo que tienes que hacer es tapar el acuario por dos días sin que le entre luz ni nada si tienes plantas no te preocupes no van a resentir el no tener luz por dos días van a estar perfectamente bien no van a perder color ni nada no te preocupes y lo que tienes que hacer igualmente es no editar nada nada de abonos líquidos ni CO2 pero yo lo voy a intentar haciendo CO2 porque como les digo le quedan como unos cuatro días todavía el CO2 yo ya quiero que pues se erradique por completo el alga verde entonces por eso voy a hacer esto y lo voy a hacer con el CO2 funcionando o sea solamente no va a haber luz por dos días consecutivos por 48 horas seguidas no va a haber luz en el acuario ahorita ya hice el primer cambio de agua del 80% después tapas el acuario sin luz por dos días seguidos obviamente alimentan a tus peces normalmente y así se van a alimentar todo va a seguir normal en el acuario solamente que no vas a dejar que entre nada nada de luz a el acuario ahorita aprendí nada más este ratito la lámpara porque no quiero porque pues quería que vieran el proceso pero todo el sábado y el domingo va a estar tapada el acuario una vez que pasen esos dos días vamos a hacer otro cambio del 80% o sea que el cambio de agua lo haré el lunes por la mañana para que se cumplan las 48 horas y una vez pasando las 48 horas hacemos otra vez el 80% de agua se la sacamos o nos la sacamos y metemos nueva agua en nuestro acuario y van a ver como ya ahora si va a estar completamente normal el agua de nuestro acuario no va a haber alga en el acuario y ahora bien ¿por qué sale esta alga en el acuario? puede ser por dos razones y una de ellas es de que tengamos mucha iluminación o una iluminación excesiva en el acuario otra puede ser que este que haya un exceso de nutrientes en el acuario y a mí me salió por la segunda razón porque esta iluminación siempre siempre la he tenido en el acuario y nunca me había pasado eso y hice mal mi test para el flourish de microelementos entonces yo creo que eso fue lo que me falló a mí o en eso fue en lo que fallé que adité más nutrientes de los que tenía que editar y pues el acuario lo resintió entonces pues esto fue el causante o esto fue lo que causó que editar un poquito más de nutrientes y bueno como les digo no tienen que editar nada ningún tipo de abono líquido ni tampoco el CO2 pero bueno el CO2 lo vamos a dejar porque para que las plantas igualmente le sirve para que se mantengan o para que estén estables sin ningún tipo de iluminación que va a haber por dos días entonces vamos a dejar el CO2 y no lo vamos a sacar y así lo vamos a dejar igualmente por dos días consecutivos para los que me preguntan ¿cómo hacer un difusor casero? vean en la manguerita simplemente metí una colilla de cigarro y pues como pueden ver las burbujas llegan a salir bastante bastante finitas entonces pues ahí está un turquito por si no tienen difusor con esto les va a ir bastante bastante bien salen primero como que muy gruesas pero conforme van avanzando vean se van haciendo más y más y más y más finitas y pues como muchos saben entre más fino sea entre más fina sea el sea la burbuja del CO2 pues mejor lo van a aprovechar las plantas así que bueno ahí les dejo ese tip solamente una colilla de cigarro la cortan le quitan el papelito que la cubre y después la insertan para que entre como a tipo presión y pues así hacen su difusor ahí casero pero como pueden ver si hay un poquito de alga verde en el en el acuario había más bueno de alga en suspensión o micro alga igual se le nombra así pero pues como pueden ver ahí la llevamos ya ahorita con estos dos días este con estos dos días que la voy a dejar así pues esperemos si se erradique el martes el lunes estaré grabando el video de como quedó y el martes pues ya este ya lo lo subiré para que estén ahí atentos y vean este como pues si cambió o sea como se ve el acuario diferente y bueno pues ahorita ya lo voy a tapar por completo para que el día de mañana cuando amanezca pues no le entre nada nada de luz lo único que va a ser va a estar aditando y lo que va a estar funcionando es el C2 y de ahí en fuera nada más va a estarse aditando porque obviamente si metemos más abono líquido pues el alga lo va a aprovechar el alga en suspensión se va a alimentar de eso y pues igual este se va a alimentar de ahí y pues se va a hacer más verde de hecho ahorita se ve si si este proceso no lo hago ahorita para el día de mañana la pecera va a amanecer con una infinidad de algas como no tienen ustedes idea pero bueno yo solamente tengo que cubrirla por la parte de enfrente porque por la parte de atrás tengo cubierto con una cartulina que ya ahí está el video igual en el canal para que vean como hice que el fondo del acuario se vea oscuro igual ahí está en el canal por si quieren ir a verlo pero como pueden ver este así está el acuario ahorita es más le voy a tomar una fotito ahí está para que después vean el antes y el después o agarro igual este video el día martes para que ustedes vean como se nota el cambio y para ver si funciona igualmente este proceso yo ya una vez había tenido el alga en suspensión pero se fue rápido o sea como no tenía plantas ni nada como o sea no tenía de dónde alimentarse bueno como no tenía de dónde alimentarse el alga en ese tiempo que no tenía plantas ni nada pues se fue bastante rápido o sea no metía nutrientes ni nada no había nutrientes en el acuario más que cuando hacía cambios de agua y eso como usaba agua de osmosis muchos saben que pues el agua de osmosis no tiene casi nutrientes o si tiene muy bajos nutrientes pues por eso se fue bastante 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 rápido entonces pues ahí está como pueden ver ese es el proceso que les digo el primer día 80% de agua o sea cambiarle el 80% la rellenamos con el agua que ustedes quieran de grifo osmosis este purificada como ustedes quieran que después igualmente hablaremos un poquito sobre los diferentes tipos de agua en otro video de los beneficios y los desbeneficios que tiene tener por ejemplo agua de osmosis o agua purificada así que bueno yo uso agua de grifo que igualmente como les dije en el video anterior voy a hacer un video de como tratar agua de grifo perdón si se escuchan los perros pero bueno ya no alargo más el video hasta aquí lo vamos a dejar vamos a ver como el día martes voy a subir el video el lunes va a haber otro video diferente el martes pues esperen el video de el cambio así que ahorita solamente lo voy a tapar por el sábado y el domingo y el lunes hago el cambio de agua otra vez del 80% de agua del acuario y van a ver el cambio o vamos a ver si hay un cambio radical en el acuario así que bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado te invito a que le des un muy buen like y te suscribas aquí abajito a el canal para que te llegue más mi contenido y bueno sin más que decir adiós y 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